si te encontrás en una zona donde abunda el bicho moro o también conocido como frailecillo un insecto amante de las solanáceas seguramente este vídeo te va a resultar imprescindible hola a todos mi nombre es agustín y esto es mantillo de bosque permacultura serrana y y i i i i i i Hace ya varios años que insistimos con el cultivo de papa y realmente nos resultó imposible sembrar en este lugar por culpa de un insectito que abunda muchísimo en la zona y es el famoso bicho moro o frailecillo. Este insecto se caracteriza por su amor hacia las solanáceas y puntualmente en nuestro lugar lo que sucede es que en solamente una tarde nos devora una planta entera entonces un día que no estás, un día que te quedaste sin una planta por ejemplo de tomates. Pero justamente existe una planta que le encanta aún más y por tener una parte aérea no tan abundante no le da tregua, no lo deja crecer y resulta imposible incluirlo entre nuestros cultivos. Es la papa. Pero nosotros encontramos una solución alternativa a la papa y estoy hablando de la oca. A la oca la vamos a encontrar en varias presentaciones morado, blancuzco o rosado. Y hace algunos años empezamos a experimentar con esta planta. Y justamente esta planta está relacionada con las oxalis, una planta nativa que crece acá en las sierras. Córdoba, Villa Alpina, Valle de Calamuchita. Y recuerden que cada planta envía al aire una señal química única. En el caso de las papas, las solanáceas, libera una señal química que al bicho moro lo atrae muchísimo. Pero esto no sucede con las oxalis. Y esto lo descubrí aplicando la observación. Cuando me entero que la oca, un cultivo que se planta muchísimo en Perú, en Bolivia, era de la familia de las oxalis, es decir, de los vinagrillos, como vulgarmente se le conoce a la oxalis acá. Mi razonamiento fue, si al vinagrillo no lo atacan, ¿por qué van a atacar a la oca? Así que en un viaje a Jujuy me traje una bolsa para experimentar. Y la verdad es que los resultados con los papines fueron bastante malos en general. Los papines más comunes, los que pertenecen a la familia de las solanáceas, todos atrajeron a el bicho moro. Excepto ese papín que yo digo, ¿por qué este papín, que es un poco diferente, crece alargadito, no lo atrajo? Y justamente, ¿por qué se parece a un trébol? ¿Por qué se parece al vinagrillo, a una planta nativa de acá? Así que, investigando justamente en profundidad, descubro esto. Y bueno, sabiendo esto, si estás en un lugar donde tenés problemas con las solanáceas en general, probablemente este cultivo no tenga el mismo problema. ¿Y cuáles son las exigencias de este cultivo? Es un cultivo de exigencia nutricional alta. Por lo cual, antes de la siembra, vamos a abonar con estiércol y un poco de compost. La cantidad de riego va a ser intermedia. 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 de raíz es muy necesario que el suelo esté bien suelto. Y esto se debe que al crecer bajo tierra sus raíces se van a ver beneficiadas al poder abrir fácilmente el suelo. Y el momento de cosecha va a ser al final del verano. Acá podemos ver que empezaron a germinar algunos y podemos ver justamente eso, la similitud con los tréboles. Y si bien presenta muchísimas similaridades con el trébol, no se trata de un trébol, es decir, no se trata de un papín porque no pertenece a la familia de las papas ni a la familia de los tréboles. Ya empieza a crecer, como todos los años, la espinaca de Nueva Zelanda, una espinaca que ya tenemos asilvestrada hace años, crece sola, es un cultivo voluntario. Y si querés saber cómo está la huerta en estos momentos, bastante explosiva porque estamos en el periodo de transición, todo se va en flor, todos los cultivos de invierno se van en flor. Y luego de estas lluvias todo está muy verde. Se trata de un cultivo de verano, es decir, necesita que el suelo esté cálido, necesita que no haya heladas. Y te preguntarás por qué llené de palitos toda la zona de cultivos. Una de las dificultades que presenta sembrar en zonas naturales, zonas donde tal vez abunda muchísimo la fauna, sobre todo los pájaros, mismo los zorrinos, los animales van a querer excavar, buscar insectos, lombrices, los zorrinos aman hacer pocitos en la huerta, así que una manera de evitar y prevenir esto es colocando entre cultivos palitos de madera. Y así vamos a evitar dolores de cabeza y ir, como siempre decimos, en contra de lo que acá ya está presente. Y así vamos a prevenir, generar una lucha inacabable contra un animal que acá está presente y tiene todo el derecho a estarlo. Bueno, podemos ver que la producción de parras de semilla que vamos rescatando de la compostera va muy bien. Ahí tenemos más parritas, más parras, bueno un roble también por ahí, un duraznero. Los durazneros también nos aparecen espontáneamente y bueno, todo el tiempo estamos transportando de un lado al otro estos durazneros que nos vienen muy bien para ir armando nuestro bosquecito de frutales. Bueno, lo mismo pasa con los ciruelos, como podrán ver, van muy bien. Acá tenemos otro, otra parra, ¿por qué no? Hay unas plantas nativas, chañares, otro ciruelo. Acá tenemos un plantín de zapallo que quedó ahí rezagado. Acá tenemos otra nativa, que es una florcita amarilla lamentablemente, ahora está cerrada. Otro duraznero. Acá también otro ciruelo, duraznero, una mora creo que es eso. Parra, 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 muchas parras. Acá podemos ver la pera asiática que parece que este año viene bastante cargada y obviamente si los pájaros nos permiten y el granizo nos permite y todas las inclemencias climáticas nos lo permiten, vamos a tener fruta. Pero vean lo que hicieron los pájaros ayer. La ciruela remolacha no había dado tanta fruta y por algún motivo los pájaros se empeñaron en tirar toda la fruta. Bueno, cosas que pasan. ¿Recuerdan el bancal de espárragos? Todos estos espárragos son los hijos del bancal de espárragos original y van bastante bien. Todavía obviamente no se pueden cosechar. Los tenemos ahí para que se vayan desarrollando. Los que sí vamos cosechando son los del bancal original. Se preguntarán también qué está acompañando al espárrago. Acá en este bancal crece muchísimo por algún motivo la papa cimarrona. Una papita, un papín, que por lo que tengo investigado es comestible. Cuando lo probé no me encantó el sabor. Si bien papa cimarrona atribuye a una papa silvestre, es difícil saber el nombre científico puntual porque nada más la encontré como papa cimarrona y estaría bueno encontrar el nombre científico de esta papa. Siempre cuando no estén seguros de una planta no hagan una ingesta grande para empezar. Y bueno, no hay mucho más misterio por saber de la oxalis de la oca. Es un cultivo bastante franco, no tiene demasiadas vueltas. Yo creo que lo más importante es entender que los cultivos de raíz necesitan suelos sueltos. Recordá que podés colaborar con la creación de nuestros videos dándole me gusta, poniendo un comentario, contribuyendo monetariamente con los links que te dejamos abajo de Mercado Pago o Paypal o simplemente compartiendo y dando un me gusta. Bueno y espero que te haya gustado este video y hasta la próxima.